Inicia la comercialización de nuevos productos en el municipio de Planas, Tolima. Las mujeres beneficiarias del proyecto, mujeres rurales, solidarias y emprendedoras, realizaron la jornada de presentación y venta de sus deliciosos productos, que han sido fabricados en fincas. La iniciativa es financiada por la Fundación Bolívar, Da Vivienda, la cooperativa Cofisán y ejecutada por Fundacofisán. A través de la asesoría en el emprendimiento y la formulación de empresa y transformación de alimento, nuestro Comité de Mujeres ABA, Arte, Vida y Alma, procesamos las materias primas de nuestra región, a través de las capacitaciones que nos brindó Fundacofisán. Con esto, obtuvimos los mejores antipastos de sidra, catcase y frutas artesanales. La invitación es a comprar y a degustar todos los productos que aquí les estamos ofreciendo. Con esto, apoyaremos a nuestro Comité ABA, Vida, Arte y Alma de nuestra asociación Azoquet. Durante la preparación se emplearon todas las medidas de bioseguridad y salubridad, garantizando un producto en excelentes condiciones para la comercialización y consumo. Comprometidas con el bienestar de los consumidores, aportamos todas las medidas de limpieza y bioseguridad, transformando la realización de la manera artesanal. Extendemos la invitación para todos y todas para que compren nuestros productos de la asociación Azoquet. Hola, mi nombre es Catherine Tobar, pues le venimos a ofrecer antipasto, que está creado con muchos ingredientes. Sidra, pimentón, ajo, cebolla cabezona, zanahoria, y esto lo pueden encontrar a solo 4.500. Hola, mi nombre es Estefania, vengo a ofrecer el mermelada de naranja, hecho con frutos de nuestra región, proviene de la finca de nuestras compañeras ABA. Esto contiene endulzante y naranjas y tiene un valor de 4.000 pesos. Hola, mi nombre es Lorena, estamos ofreciendo trufas artesanales de chocolate, la cual está realizado con el chocolate de nuestra asociación Azoquet. El costo de cada trufa es 3 por 5.000 pesos. Hola, soy Karina, les vengo a ofrecer los cupcakes, los cuales tienen ingredientes mantequilla, huevo y café de nuestra asociación Azoquet. El valor de cada uno es de 2.000 pesos. Para obtener los productos pueden comunicarse a la línea telefónica 317-455-5402 o visitarnos en la zona industrial de Azoquet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!